...y nos vamos, se escapa Lexi Vega, hace la diagonal y luego extiende el balón. Hay dos hombres, entre ellos Clevin Zuniga, Zacasa, el pase cruzando, control de la pelota, va a llegar el disparo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Maratón! Al minuto 29, un saque de esquina de Génesis, inicia un contragolpe letal que concluye con ese potente disparo de Lexi Vega. Maratón gana, 2 a 0. El segundo gol de Vega en el campeonato y el segundo de Maratón en este partido. Vemos ese gran contraataque, mire cuánto van de Maratón, nos agarra corriendo a los de Génesis, que no estaban bien ubicados. Ramírez que no logra cortar el balón y recibe a Zacasa, Zacasa de Zurda y le pone un balón perfecto para que a Lexi Vega rebate así y venza nuevamente a Argueta. El monstruo, el monstruo en su casa es infalible, gana 2 a 0. Dale Maratón, dale, dale, dale Maratón, ahí está la bomba con este colazo, una gran jugada colectiva que termina con ese riflazo por parte de Lexi Vega a los 30 minutos para batir la portería de Argueta. La clavó en el ángulo, en el lado derecho del arquero Argueta que no tiene nada que hacer para ese disparo, se quedó en un 4 contra 4. Hubo igualdad numérica, eso es un pecado para una zona defensiva, así lo agarró Maratón y así marcó con Lexi Vega.